Bienvenidos nuevamente, en esta ocasión me complace presentarles a cuatro grandes artistas, nada más y nada menos que... ¡LOS SHORCHOS! Y fíjense, nada más, son unos grandes músicos, pero antes de que empezar esto, me gustaría que cada uno nos dijera su nombre para que el público los conozca. Sergio Padilla, Riquito, buenas noches. Sergio García, Batería. Luis Caliendo, guitarra. Antonio Biobanco, soy batista de Los SHORCHOS. Bien amigos, pues díganos cuántos años de trayectoria tienen en esto de la música. Pues mira, aproximadamente con unos 23 años ya tenemos un 25 por año, cada quien en su ocupación, ellos han dado en una banda que se va a jugar a la cara, pero ellos ya tenemos ya 25 años. ¿Cuántos pasos? Nos juntamos y ya tenemos este nuevo proyecto, como 8 o 9 años. ¿Y de dónde proviene el nombre de Los SHORCHOLOS? ¿Qué significa Los SHORCHOLOS? SHORCHOLOS significa fiesta. Fiesta. SHORCHOLOS. 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 Están las discotecas disponibles para buscar el disco. Bueno, a lo largo de tantos años obviamente han tenido muchas experiencias, les gustaría compartirnos algunos, ¿no? Especialmente tú, ¿no? No, la del Chivo. No, otra, otra, otra. Pues nada, una vez fuimos a tocar a un evento, a una serenata, que resulta que nos mandó un cuate y nosotros llegamos a tocar, y era casada, entonces a la hora de salir un señor que molesta, oye, ¿ustedes qué onda? No, pues a nosotros nos contrataron, señor, ¿no? A mí me pagaron por adelantado. ¿Y quién? Pues un señor que está, y ya sé que hay un señor. Esa fue la razón que vaya, ¿verdad? Esa fue la razón que salga bien. Bueno, y díganos, este... Este nuevo disco, ¿cuánto tiempo llevó la grabación? Porque obviamente hacemos que un disco es un trabajo de mucho tiempo. ¿Cuánto tardó esto? Pues mira, aproximadamente tres meses duramos entre grabarlo y estudiar, el de que los temas con unos tres meses, cuatro meses duramos. Estamos muy contentos porque ha tenido una buena aceptación, está sonando diferentes situaciones de radio, y nos está dando para seguir trabajando. ¿Dónde los podemos ir a ver o para consultaciones? ¿Dónde podemos ir a ver? Es muy importante. Estamos nosotros presentándonos en el Hotel Camino Real, los días viernes y domingos a las 10 de la mañana, en los desayunos allí en el Hotel Camino Real. Y el teléfono para consultaciones es bien importante, es 16 12 20 05, 16 12 20 05, y el 33 31 31 88 84. disponible a la hora que ustedes quieran hablar. Bueno, y también recordarle al público que nos dijeran un poco de qué tipo de música cantan. Pues mira, es un grupo 100% exacto, tocamos de todo, roteño, cumbia, tocamos romántico, tocamos ranchero, de todo lo que se ponga. Estamos para servirles. Y nos pueden llegar, por favor, en Facebook y en YouTube. Ah, muy importante, para que en las redes sociales... El Facebook de los Chorcholos y en YouTube también nos van a poner los Chorcholos y ya aparecen muchos videos. Ahí está, creo público, para que los agreguen bien sus videos ahí en YouTube y los agreguen en las redes sociales. Bien amigos, pues esos fueron los... ¡Chorcholos! ¡Sí señor! Por esta parte es todo, me despido reportando para ustedes, Cristian y Red Torres. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hey! ¡Hey! ¡Bravo! ¡Gracias!